How do you know what my sense is? Han-El De acuerdo con Grupo Fórmula, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister y Tyrion Lannister son algunos de los personajes que vemos sentados en el Trono de Hierro, algo con lo que los creadores de esta famosa serie hicieron para que la espera por el estreno de la octava temporada de A Game of Thrones no fuera una tortura. Selina Gómez y Isaac Efren Padrian Estar en UNTOR RIDO Romance Salier and Lost Posters de la Temporada Final de Durante la transmisión de los premios Oscar el domingo pasado, HBO estrenó un avance de la nueva temporada, donde vemos a Arya Stark, a quien da vida a la actriz Maisie Williams, mientras admira a su primer dragón. La Temporada Eta Martín, será el 14 de abril de este año en el canal de TV por Cable HBO, quien se sentará en el Trono de Hierro. Punto. Diego Boneta asegura que sufrió acoso por conductora chilena que le robó un beso a deserto. Un名 strato. Un名 strato. Hay screwed y Aman. La Temporada. H Значит, la ha children. Adiós, j니까?